¡Suscríbete al canal! Voy a volarle la cabeza a mi hermana, como hice con tu hermano, Grant. ¡Que te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás enfadado. ¿Vale? Lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre joder. Así que dicen, dicen, ¡vas! ¡Vas! ¿A quién coño vas a elegir? ¡A ellos o a mí! ¡A mí o a ellos! Es como, ¿sabes? Como, como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason. Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡No! 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 ¡No ¡Lisa, ahora voy!